Piezas como La Piedad en el Desierto y La Tragedia en el Desierto son sólo un ejemplo de lo más representativo de la obra de un artista que retrató el alma mexicana. Manuel Rodríguez Lozano, Pensamiento y Pintura, 1922-1958. Muestra que tiene el propósito de contribuir al enriquecimiento de la historia biográfica del creador y hacer una revaloración iconográfica de sus aportaciones a la plástica mexicana. La exposición está integrada por alrededor de 125 obras, entre libros, documentos y fotografías inéditas, así como trabajos de sus discípulos. Piezas que te acercarán a los diversos momentos que marcaron su plástica, aceleraron el dramatismo de su pintura y por consiguiente su transformación estética. Visítala en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Visítala en el Museo Nacional de Arte.